hola chicos hoy vamos a platicar de la primavera la primavera es la estación del año más hermosa debido al cambio natural de las flores y árboles frutales es la estación del año entre el invierno y el verano en la primavera las temperaturas son más cálidas que durante el invierno su temperatura aumenta conforme avanzan las semanas aunque a veces existen días con temperaturas frías debido a la existencia de algunas masas de aire fría su clima es bastante agradable ya que se caracteriza porque comienza a florecer las plantas y salen a la luz muchas de las crías de diversos animales el día y la noche tienen la misma duración es aproximadamente 12 horas por el movimiento de traslación también es una renovación luego del otoño y la caída de las hojas las plantas su follaje reverdece por eso es conocida por sus alegres colores y aromas esta temporada se identifica tradicionalmente con el renacimiento de la naturaleza aumento de las temperaturas medias el deshielo la floración de las plantas y el regreso de las especies migratorias en la primavera puedes hacer muchas actividades como jugar en el parque pasear caminar andar en bicicleta correr saltar la primavera comienza a partir del 20 de marzo al 20 de junio la primavera se debe a la inclinación del eje terrestre y el movimiento de traslación que realiza la tierra alrededor del sol los rayos son intensos en diversas regiones del planeta hay muchos lugares en méxico que celebramos la llegada de la primavera uno de ellos es la pirámide del sol en teotihuacán todas las personas vestidas de blanco reciben el equinoccio del sol que son momentos del año en los que el sol está situado en el plano del ecuador celeste y empieza la polinización que es el proceso de transferencia de polen hacia las flores ahora chicos repitan conmigo este poema la primavera ya llegó la primavera ya está aquí sale el sol con alegría la primavera y los niños llenos de felicidad crecen grandes pastizales flores de colores me gustan más bella es la primavera que felicidad bueno chicos hasta la próxima no 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 ¡Gracias!